He soñado que marchamos de la mano hacia el mundo del amor Por sueños van naciendo de nuestra ilusión Sueño con tu amor, sueño con tu ser Sueño con tener a tu corazón Sueñame mi amor, sueña por favor Que naciendo está un sueño mi amor Sueño con tu ser